Es absolutamente visionario para ver que este espacio podría ser otra cosa. No es lo que es, no es lo que debía ser, lo que puede ser. Hoy hemos visto cosas en toda la comunidad donde la gente necesita ayuda. La gente necesita a alguien que le eche una mano. Solo es una nación de ayudar a la gente y le damos a usted nuestros recursos para ayudar a la gente. Debe tener una visión y luego detrás de la visión debe tener acción. La visión del alcalde con más años de servicio en la historia de la ciudad de Laurel, el alcalde Craig A. Moll, es la personificación del gobierno para el pueblo. El alcalde Moll sirvió 21 años y en 2019 estableció el Grupo de Acción de Servicios Comunitarios y para Personas sin Hogar de la Ciudad de Laurel. Su misión, mejorar el bienestar y reducir la falta de vivienda en el área metropolitana de Laurel. Hemos visto cosas en toda la comunidad donde la gente necesitaba ayuda. La gente necesitaba esa mano mía. Me reuní con muchos de los diferentes proveedores de servicios a lo largo de los años. Hablé con ellos sobre qué cosas necesitaba, cómo podíamos ayudarles. Es un programa que le costará dinero a la ciudad. Sabíamos que el alcalde y el ayuntamiento lo sabían, pero sentimos que era un programa que debía establecerse. La ciudad necesitaba un lugar para albergar el programa, así que en 2020 la administración compró el antiguo gimnasio Sportfit en 204 Fort Mead Road por más de 2 millones de dólares y comenzó a transformar el espacio en el centro de multiservicios, donde los residentes pudieran obtener una variedad de servicios humanos y utilizar viviendas de corto plazo durante periodos de transición. Este es un recurso del que cualquier persona en nuestra comunidad potencialmente podría aprovechar. Quiero decir, las personas se encuentran en crisis o en situaciones todos los días a las que necesitan responder y si es tan simple como solo necesitar algo de comer y un lugar para calentarse. O si se trata de servicios de alta gama, como tratar de navegar por la administración del seguro social, tratar de navegar cómo obtener una licencia de conducir, cómo obtener un pasaporte, servicios a través de nuestro programa de manos que ayudan, donde tenemos servicios de consejería, trabajando con el Departamento de Servicios Familiares y el Departamento de Salud. Trabajando con la Administración de Asuntos de Veteranos, capacitación laboral. Quiero decir, todos estos son servicios que nuestros ciudadanos de todos los niveles pueden aprovechar, no solo aquellos con la necesidad más crítica de abordar la falta de vivienda. Sinogarismo es un problema crítico que extiende más allá de las fronteras de la ciudad y el condado. Según el Consejo Regional de Gobiernos, la región metropolitana de Washington experimentó un aumento del 18% en la falta de vivienda entre enero de 2022 y enero de 2023. El condado de Prince George vio un aumento del 15% en su población sin hogar. El Centro de Multiservicios desea una solución. Creo que va a ser un faro de esperanza cuando usted es un individuo que necesita apoyo. Usted puede venir al centro y obtener ayuda. Y lo que es único en esto son los proveedores de servicios. Por lo tanto, vamos a través de la región para conseguir que los proveedores de servicios proporcionen estos programas y recursos esenciales que sabemos que son vitales para ayudar a alguien a vivir una vida sostenible. No queremos que los individuos simplemente sobrevivan. Queremos que prosperen. Los servicios de promoción y referencia de Laurel son una de las organizaciones que se asocian con la ciudad. La directora ejecutiva, Shannon Mouton, y su equipo supervisarán el programa de vivienda. Ella enfatiza que no categoricé el centro como solo otro refugio para personas sin hogar. Entonces, este es un programa de vivienda de transición. Así que, para nosotros, la gente viene con una fecha para irse. Y esto es único en que tendremos un proceso de ingesta muy estricto. Por lo tanto, la gente no puede caminar hasta la puerta y decir, no tengo hogar, necesito un lugar donde quedarme. Tienen que ser referidos a nosotros por agencias y organizaciones asociadas. Y esas organizaciones han hecho una investigación y han hecho una preselección. Y luego hacemos la ingesta de seguimiento y nos aseguramos de que sean una buena opción para el programa. Este programa está verdaderamente diseñado para personas que están listas para recuperar el control de sus vidas. Así que, llegue con metas como, quiero un trabajo, quiero obtener más educación, quiero aprender a ser autosuficiente. Así que, venga aquí, quédese aquí hasta un año. Usted tiene gestión de casos, tenemos metas fijas, mentoría, preparación. Te ayudamos a tener un buen comienzo. Trabajas con un navegador de vivienda para conseguir un hogar. Y luego, al final del año, si lo deseas, puedes pasar a nuestro programa de autosuficiencia, que es un programa a largo plazo de 3 a 5 años, para realmente ayudarlo a volverse autosuficiente. Ademas de las viviendas transitorias, otro socio del Grupo del Trabajo, Fish del Oro, ofrecerá comidas en el centro para las personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Somos una despensa de comida y cocina totalmente voluntaria. Actualmente, como parte de la comunidad local, hemos estado subiendo a la comunidad local por más de 40 años. Cuando venimos como parte del Centro de Servicios Multiples del que estamos tan emocionados de ser parte, vamos a expender ese servicio para proporcionar una situación similar aquí, pero solo, ya sabes, justo en el camino. Así que, básicamente, podremos encontrar a más personas en la comunidad que necesitan ayuda con alimentos, pero que tal vez viven un poco más cerca de esta parte de la ciudad que la otra parte de la ciudad. Por lo tanto, proporcionaremos asistencia alimentaria comunitaria. Por lo tanto, proporcionaremos asistencia alimentaria comidas diarias. Esta área aquí es la sección de hombres. El Grupo de Trabajo de la Ciudad también hizo adaptaciones para los inviernos brutales que hacen la vida insoportable para los desamparados. El cuidado de nuestros vecinos en el refugio de invierno y inferior llega a aquellos individuos que caen entre las grietas de los cuatro condados que rodean la ciudad de Laurel. Esos son hombres y mujeres sin hogar que no pueden acceder a los servicios que proporcionan los otros condados. Por lo tanto, es un lugar cálido y seguro para que duerman. Bueno, esa es nuestra declaración de misión. Necesitan salir de la calle y conseguir refugio y comida antes de que podamos tener alguna mejoría en la vida de cualquiera. Tenemos que satisfacer esas dos necesidades básicas. Y luego, el papel que desempeñaremos aquí en el centro es que habrá servicios abarcadores que podrán ayudarlos una vez que se satisfacen esas necesidades básicas. Podemos construir sobre eso. Bueno, típicamente vemos entre 28 a 30 hombres por la semana. Y las mujeres tenemos alrededor de 8. El primer alcalde negro de la ciudad, el alcalde Keith R. Sidnor, se encarga ahora de la visión del alcalde Moore. Su objetivo es asegurarse de que el centro de multiservicios alcance su potencial. La gente del mundo se ayuda multamente. Esa es una de las razones por las que me metían en la política. Es para ser legislador, para escribir lejaciones, para dar a la gente recursos y fondos para ayudar a la gente. Así que quiero ver este edificio todos los días. Quiero ver a alguien en este edificio revisando servicios. Hacer una tarea de identificación, tomar una ducha, obtener algo de comida, obtener algo de ayuda para todos, hay quien y hay quien, cualquier cosa para ganar la vida. Y eso quería que esto fuera una transición, una vida mejor. El Centro de Multiservicios abrirá sus puertas en septiembre de 2024, proporcionando una vida mejor a los necesitados mientras se esfuerza por acabar con la falta de vivienda. Soy Char Freedberg para L'Oreal TV.